Hola, mi nombre es Melisa Araúz, trabajo en Planificación y Estrategia del Aeropuerto Internacional de Tocumbe. Estoy en representación de un trabajo en equipo de la Vicepresidencia de Tecnología, la Vicepresidencia de Administración y Finanzas con el apoyo del Gerente General. Participar en el proyecto de datos abiertos ha sido una experiencia enriquecedora, ya que contribuimos con la transparencia proactiva que nos trae beneficios sociales, económicos y ambientales. Gracias al proyecto de datos abiertos de la AIG y el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos puesto a disposición información relevante del aeropuerto donde cualquiera persona puede acceder, compartir y usar datos. Hemos logrado publicar catálogos de datos como el movimiento mensual de pasajeros, aeronaves, carga por tonelada métrica, destino desde y hacia Panamá y todas las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de Tocumbe. Aprovecho para agradecer a los consultores que nos han acompañado en este proceso e invitar a todas las entidades a que participen y compartan sus datos. Gracias. 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 Gracias.